La independencia de Venezuela o de cualquier otro país nos puede parecer aburrida, y lo es, pero en realidad es la forma en la que se nos enseña, que no la tomamos en cuenta como deberíamos de hacerlo, ya que hay muchísimo contenido del que se puede aprender leyendo, pero en este video te enseñaré la independencia de Venezuela a mi forma, y del que seguramente te podrá gustar, y si es así, regálame un pulgar arriba. Ahora sí, empecemos. Por independencia de un país se debe de entender como la formación o restauración de un estado después de la separación de otro. Es decir que para ese entonces, el territorio de Venezuela conformaba parte como colonia, o más conocida como virreinato del Imperio Español. Entonces, Venezuela se independizaría del Imperio Español exactamente el 19 de abril de 1810, aunque en realidad no sería una independencia como tal si el país al que conformabas no está de acuerdo. Entonces el 19 de abril de 1810 sería el inicio del proceso de independencia que terminaría el 5 de julio de 1811, con el Acta de la Independencia, poniendo fin a los lazos de la Capitanía General de Venezuela y el Imperio Español, reemplazando la monarquía absoluta por la república, y no habría que destacar que no fue un proceso de besos y abrazos. En realidad se produjo un conflicto armado para llegar a tal fin. Arribita les dejo un video de una de las más épicas batallas que tuvo la independencia, en la que solo 153 lanceros desbarataron a 1200 jinetes de caballería española. Sé que te encantará. Ahora que sabemos lo básico, pasemos a notar que lograr tales actos tuvo que haber un protagonista, y ese es Francisco de Miranda. Bueno, expliquemos esa parte y empecemos por los antecedentes. Anteriores al inicio de la independencia, ya que para 1806 intentó invadir dos veces el territorio por la vela del coro. Aunque parezca evidente, no, Simón Bolívar no fue de los primeros en ocurrirle la idea de independencia, pero tuvo un papel fundamental para impulsar. Tomemos a Francisco de Miranda y Simón Bolívar como los pioneros en el impulso de la separación de la corona española. Ahora que conocemos dos de los tantos personajes que conformaron y colaboraron en la independencia, debemos de saber cuáles fueron las razones para hacerlo. Una de ellas sí se puede especificar de esta manera. Es que no querían ser parte de España, pero eso ya lo sabemos. Bien, pero es con sentido desfigurado. Lo que ellos querían es ser parte de España como ciudadanos, ya que aquellos nacidos en territorio colonial, aunque tuvieran un estatus social y económico moderados o incluso altos, no eran nada en lo político. Es decir, que los españoles nacidos en Europa eran los que lideraban, además que cierto personaje tiránico, más específicamente, Rey Fernando VII mantuvo un desastre económico en su tierra natal, por lo que los que terminaban pagando el desastre político y económico eran aquellos que no podían dar su opinión en lo mínimo, cuando eran aquellos quienes mantenían la economía española. Cuando me refiero a ellos, me refiero a toda la América Española. Así que nunca confíen en la persona que mucha prenda lleva, que lo más seguro es que tenga un país hundido en miseria. También otras razones serían la introducción de nuevas ideas como el enciclopedismo, trayendo las enciclopedias a Hispanoamérica, dando sus frutos en el desarrollo de la educación en la región. La que traería el enciclopedismo sería la Ilustración, que para ser lo más directo y resumido posible, los europeos llegarían a la conclusión que en vez de ganar guerras, pueden hacer uso del conocimiento para dejar de lado la ignorancia, y de ese modo lograrían un rotundo éxito cultural e intelectual en Europa y por el mundo. Ah, y usaron la Ilustración para poder ganar mejor las guerras, desarrollando tecnologías más rápidas que los demás. Aunque ciertamente, esto trajo grandes cambios en el mundo, incluso para Hispanoamérica. Por último, la independencia estadounidense, revolución haitiana y revolución francesa tendrán mucho que ver en las ideas de la independencia en Venezuela y muchas más colonias de América. Ahora que conocemos en gran medida la importancia de la independencia, ahora destaquemos puntos interesantes de la independencia. Para inicios de la revolución, el capitán general Vicente Emparán, quien lideraría la Capitanía de Venezuela, fue forzado a renunciar en el mismo día de la revolución. Y esa misma tarde pasaría a ser gobernada por el nombre para una institución que no amenaza a nadie, ni ataca a nadie. Sería Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Más para los panas, como Junta Suprema de Caracas. Por último, tenemos que Guayana, Coro y Maracaibo se mantuvieron fieles al Consejo de Regencia, es decir, fieles al rey Fernando VII, así que técnicamente fueron independientes de la revolución por un tiempo. Hasta aquí no hay mucho más por destacar o añadir. De agregar algo sería un tema aparte para otro video. Pero lo que sí quiero destacar ahora mismo es que espero que te haya gustado el video. De ser así, puedes regalarme un pulgar arriba y dejar tu opinión abajo en la caja de comentarios. También te pido que compartas esto con tus amigos. Muchas gracias y nos vemos para un siguiente video. ¡Gracias!